Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Astorga, en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Astorga es una antiquísima ciudad que tiene uno de los conjuntos monumentales más importantes de la provincia de León, como puede ser la Catedral de Santa María. El ayuntamiento. El edificio Gaudí. Los yacimientos romanos. Etcétera, etcétera, etcétera. Astorga pertenece a la comarca Maragata. La zona Maragata está situada en la zona central de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. En el tránsito entre el páramo leonés y los montes de León, la ciudad es cabeza de una de las diócesis más extensas y antiguas de España, nacida como campamento militar romano. Nacida como campamento militar romano del Alegio X Gémina a finales del siglo I a.C. poco después se convirtió en un asentamiento civil y fue capital de conventus asturum astuicensis. Fue una decisión judicial romana. Se desarrolló como importante nudo de comunicaciones del noroeste peninsular y gozó de cierta prosperidad en los primeros siglos de nuestra era, gracias a la minería del oro. La minería del oro en los años centrales del siglo III debió establecerse como sede episcopal. Fue parte del Reino de los Suevos tras las invasiones bárbaras en el año 714. Fue tomada por las tropas musulmanas de Taric, aunque sería reconquistada por la monarquía asturiana a mediados del mismo siglo. A finales del siglo X volvió a sufrir en tres ocasiones el acoso musulmán de la mano de Almanzor. Desde el siglo XI y gracias al impulso dado por el camino de Santiago, la ciudad experimentó un progresivo desarrollo en la cual la iglesia tuvo un papel protagonista. En el año 1465, Enrique IV de Castilla concedió a Álvaro Pérez Osorio, conde de Trastámara, señor de Villalobos y de Castroverde, el título de marqués de Astorga, por lo que la ciudad pasó del Estado Libre a una condición feudataria. A principios del siglo XIX, la ciudad sufrió las consecuencias de ocupación francesa y fue una de las primeras ciudades que se levantaron contra los franceses. Fue una de las primeras ciudades que se levantaron contra los franceses con el amontillamiento de los campesinos y los jornaleros, el 2 de mayo del año 1808. El ejército francés entró en la ciudad el 31 de diciembre del mismo año y durante los años siguientes la plaza cambió de manos en varias ocasiones hasta que finalmente los franceses capitularon el 17 de agosto del año 1812. Interesante, amigos. E impresionante. Nos encontramos en la plaza mayor de aquí, de Astorga, que es completamente corticada, como podemos ver y donde se encuentra el ayuntamiento. Y los edificios son del siglo XVIII. Estas columnas que vemos son de madera. No todas, pero estas sí. Como podéis ver, estas son de madera. Están pintadas y repintadas. Esta ya es de cemento y esta también es de ladrillo, pero estas dos son de madera. Luego tenemos otras que son de piedra o cemento o bloques de cemento, claro. Por debajo de esta plaza mayor de aquí, de Astorga, todavía existen restos del foro romano. Levantado en la antigua Asturia, Augusta. El ayuntamiento es una joya del barroco civil de León. Los maragatos que vemos ahí arriba, en el reloj, encima del reloj y a los lados de la campana, son los encargados de hacer sonar la campana del reloj, habichando el paso de las horas. Precioso, amigos. Y genial. Mirad, qué maravilla. Qué preciosidad. Tiene incluso gárgolas. La fachada tiene gárgolas. Mirad. Bueno, bueno. Qué maravilla. Bueno, bueno, bueno. Daros cuenta, eh. Impresionante. Impresionante. Impresionante, amigos. El maragato procede de los tiempos de la riería, cuando los somozanos, como también se denominan a los habitantes de esta comarca, llegaron a hacerse célebres como comerciantes de pescado, puesto que lo transportaban desde Galicia, desde el mar, hasta Madrid. A los maragatos con el reloj por distintos edificios. En este caso, eso es un edificio comercial. Seguimos, amigos. Amigos, y aquí nos encontramos ante una escultura en homenaje al peregrino, al caminante, al que hace el camino de Santiago. es una escultura impresionante, fascinante, de un tamaño bastante, bastante descomunal, eh. Donde ponen a sus pies Hugo Vadis, el caminante Ayuntamiento de Astorga, Sendo 2011. Vemos que lleva una maleta ahí en la espalda y una especie de bolsa o zurrón. Bolsa o zurrón con sus botas de caminante o sus botas de montaña y con una norás o un atuendo así de abrigo e impermeable. La escultura nos la encontramos delante del albergue público de peregrinos Siervas de María. Y es muy popular aquí en Astorga. Está al lado de la capilla de la Veracruz, de la cofradía de la Veracruz, de la iglesia del Perpetuo Socorro. Seguimos camino, amigos. Nunca mejor dicho. Vamos a acercarnos a ver esta preciosa y llamativa capilla la cual tiene un montón de campanas. Yo contabilizo ahora mismo dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, unas nueve o diez campanas por lo menos. ¿Eh? Telita. Pone capilla de la Veracruz. Redificándose de relleno. Ponarca más amado el joven rey deseado del séptimo Fernando año de 1816. Aquí nos encontramos yacimientos romanos, muy cerquita del albergue. Aquí se encuentran los yacimientos, la domus de mosaico, de oso y los pájaros. En las inmediaciones del foro y en una de las zonas más soleadas de la ciudad se conservan los restos de una vivencia que debió de pertenecer a una familia de cierto nivel económico. Como parece indicar, el hecho de que esté dotada de un área termal con un completo programa de baños. Una de las habitaciones principales está pavimentada con un lujoso mosaico con decoraciones animalistas y vegetales. Vamos para arriba, amigos. Ahí vemos a lo que se refiere el mosaico con decoración floral y de animales. Y aquí esta zona se refiere a los baños. A los baños romanos. Interesante, amigos. Nos encontramos en una de las domus o viviendas particulares más completas de las halladas por la arqueología en Astúrica. El primer vestigio conservado como consecuencia de las excavaciones modernas. La parte conservada primadamente un tercio del total de esta gran casa particular se ordenaba en torno a un gran patio columnado o peristilo habitada entre finales del siglo I después de Cristo y la primera mitad del siglo IV. debió pertenecer a una familia relevante de la ciudad lo que explicaría que sus diferentes remodelaciones y ampliaciones llegaran incluso a ocupar un espacio público una calle que discurría sobre una cloaca. ahí lo vemos amigos esta es una parte y aquí vemos otra donde dice que diversas estancias las diversas estancias las habitaciones más fundamentales que espaciosas se pavimentan en distintos materiales y técnicas según su importancia empleando opus signimum suelo de moderno mezclado con fragmentos de ladrillo para las zonas de servicio y dormitorios o pavimento de ladrillo dispuesto de canto en forma de esquina de pez para comedores y despachos y un excepcional mosaico para el salón de recepción o de invitados aquí vemos fotografías y aquí lo vemos vemos lo que queda de esos yacimientos aquí vemos una placa y una fuente aunque está apagada donde dice Astorga en su binilenario se hermanó con las ciudades augustas vienen los distintos escudos de bracara emérita etc seguimos amigos chau chau chau